Desde la Secretaría de Tránsito de Barranquilla le piden a los amantes del carnaval que cumplen con esta norma. Desde esta dependencia también se les pide a los propios y extraños que se desplacen hasta los sitios donde se desarrollarán los desfiles del carnaval en transporte público. Celebremos con responsabilidad, si vas a tomar entrega las llaves, transportémonos en transporte público colectivo, individual o masivo, tomemos vías alternas, cambiemos o modifiquemos también los horarios de salida para no encontrar congestión, la invitación es en casa nos esperan seguros, en casa nos esperan a salvos, cuida tu vida y cuida la vida de tu familia, celebremos con responsabilidad, si vas a tomar entrega las llaves. La Policía de Tránsito adscrita a la Metropolitana de Barranquilla no se explicó sobre las multas a los infractores. Dependiendo del grado va el valor y la suspensión de la licencia, hablemos del grado máximo, siendo la primera vez en el grado 3 la creadora de esta orden de comparendo le significaría una sanción de 1.440 salarios mínimos, lo que equivale a 42 millones de pesos aproximadamente, y la cancelación de su licencia de conducción, siendo el máximo grado 3 y por tercera vez. Lo que se busca con esta norma es reducir la accidentalidad por ingesta de alcohol. La Policía de Tránsito adscrita a la Metropolitana de Barranquilla no se explicó sobre las multas a los infractores. La Policía de Tránsito adscrita a la Metropolitana de Barranquilla no se explicó sobre las multas a los infractores.